Pues se acaba la temporada 2, queda muy poquito, muy poquito, si tenéis de objetivo, vuestro objetivo de ascender o lo que sea, de llegar a donde sea, tenéis que hacerlo ya porque queda muy poquito y el miércoles por la noche se acaba la season 2, la temporada 2. Vamos a ver que tenemos hoy lunes o esta semana sobre novedades, sobre jugadores, la cajita que llega, que ya os anticipé yo, que la cajita que llegaría hoy lunes exista, la Spanish League, son jugadores destacados de la liga española donde por ejemplo está Casemiro, Jordi Alba que estáis viendo en pantalla, veis este vídeo que se está viendo por ahí en pantalla, también tenéis a Vinicius y Fekir también, luego vamos a ver porque vamos a entrar poquito a poquito porque aquí me interesan un par. Vamos a ver si merecen la pena a los jugadores y que les subiríamos nosotros. ¿Tenemos objetivos nuevos? ¿Alguna caja de objetivos nuevos? No. ¿Qué ocurre? Que yo tengo, yo creo que cuando empiecen la season 3, que vamos a ver porque termina la 2 este miércoles de madrugada, es posible que el próximo jueves, si no hacen algún parón extraño por parte de Konami que no me extrañaría, ¿vale? No me extrañaría ni un pero ni me sorprendería. Es posiblemente que llegue alguna cajita nueva premium y también una nueva caja de nominados, lo que viene siendo aquel Player of the Week, aquel Player of the Month que salió la season 2, ¿os acordáis? Aquella de que salía Bellingham, Salah, ¿os acordáis? Con contratos nominativos. Posiblemente metan otra referente a lo que viene siendo la temporada 3. ¿Tenemos nuevos jugadores en la de Football Points de la tienda? No. Posiblemente también en unos días, nada, llegarán con temporada 3 nuevos jugadores. Vamos a ver, ¿tenemos eventos fuera de Dream Team, con Authentic Team, lo que viene siendo clubes normales? Pues no, ¿vale? Lo he mirado antes y desde la temporada 1 sabéis que no. ¿Y dentro de lo que viene siendo Dream Team, qué tenemos? ¿Cascarria o no tenemos absolutamente nada? ¿Tenemos refritos? Vamos a verlo. Continúa la Liga de Fútbol, que insisto, queda muy poquitos días para que acabe la season 2. Y luego dentro de aquí de eventos tenemos, como novedad, bueno, como novedad, tenemos nuevo hoy la Spanish League que es contra la CPU que va a durar una semanita, ¿vale? Hasta el domingo que viene, donde puedas conseguir 5.000 entrenadores de experiencia. Y continúa aún la campaña que ya hablamos la semana pasada, que va a durar dos semanitas, dos semanitas, aunque el evento, en la campaña de donde se multiplica por tres, la experiencia también en partidos de Liga, ¿vale? ¿Por qué digo en partidos de Liga? Porque esta se acaba en dos diitas. Este World Wide Club que lo hicimos nosotros online. Lo hicimos nosotros en directo con un 3-3-4, ya os enseñaré esta táctica en el canal. Es un 3-3-4 tormentoso, ya en tranquilidad que os lo voy a enseñar, ¿vale? Y nosotros lo hicimos en directo, ¿vale? Bueno, es un evento donde puedes conseguir 47.000 entrenadores de experiencia. De esto ya hablamos el jueves también, que hay un desafío número 4 como novedad, que tienes que ganar 3 partidos de 3 y consigues mucha experiencia. Incluso se multiplica por 4 la experiencia normal de vuestros jugadores. Bueno, en este aspecto no hay ninguna novedad porque este ya estaba. Solamente contra la CPU. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar en la cajita. Luego vamos a ver también, os voy a decir, qué jugadores son potencialmente letra A el jueves que viene. Porque ya deben volver las letras, porque ya empiezan las ligas. Y cuidadito porque hay ya unos jugadores que van a venir letra A. ¡Qué madre mía de mi vida! Bueno, pero tranquilidad, poquito a poquito. Vamos a meternos en contrato. Y vamos a ver los jugadores de la cajita de la Liga Española si merecen la pena. Continúan los jugadores especiales. Las leyendas del Real Madrid. Raúl, Xavi Alonso, Iván Derbar, que acaba también el próximo miércoles. La Brecaus Start 2, que esta va a estar 16 días. ¿Os acordáis que esta la pusieron en plan porque tuvieron un error, un problema que estuvo unos cuantos días que la tuvieron que quitar? Pues esta va a continuar 16 días más. También la de la división japonesa, exactamente igual. Vale, o sea que creo que se van a juntar unas cuantas cajitas en la Season 3. No vamos a meter en la Spanish League, que curiosamente esta va a durar 16 días. ¡16 días! ¡Miedo me da que Konami decida meter un parón de 16 días sin cajas! Mucho miedo y mucha cagada, pero cagada, no cagadón, me parecería de Konami. Si va a estar 16 días con esto. Con lo que estáis viendo nomás. ¿Vale? Bueno. Aquí hay un par de jugadores que a mí me interesan. A ver si lo adivináis. Os lo dejo que lo adivinéis y no lo voy a revelar, ni a desvelar. Pero hay un par que va a dar a ser que yo posiblemente considere tirarle. ¿Vale? Bueno. Vamos a verlo. Casemiro, Vinicius Cross, Jordi Alba, Diego Carlos, Bounou, Benzema, Sergio Busca, Militao, Joao Félix y Nabil Fekir. Bueno. Casemiro de los Montes. 6 nivelitos solamente. ¿Pero por qué? Porque ya empieza con 91 de medio. ¿Ves la cara que tiene? Efectivamente. 91 de media, 21 de bañito. Vamos a ver que él es un jugador constante. Tiene habilidades básicamente de destructor. O sea, me refiero a destructor, aunque él es protector. Tiene para destruir juego. Interceptador, bloqueador. ¿Vale? Entrada deslizante. También tiene pase al hueco, cabezador y superioridad aérea. Y también espíritu de lucha, que yo considero que es fundamental o muy importante para un MCD. Es donde evidentemente lo pondría yo, protector. Pues este es uno de los jugadores que quiero yo probar. Casemiro. Es una de las razones por las que quizá yo le tiro a esta cajita, ¿vale? Por Casemiro. Entre otras cosas porque nos ahorramos un montón de CPs. Que no tengo. Realmente creo que no me llega para Casemiro ahora mismo. Porque me pilla Kimmich. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué le subiríamos o qué le subiría yo a Casemiro? Pues yo le subiría posiblemente un puntito a aceleración. Para dejarlo en 70-70 y no rayarme yo. Alba de ese 69 ahí. Y luego todo lo demás posiblemente a defensa. Lo haría un bicho. Es un auténtico bicharraco. Un puntito en aceleración. Para dejarlo en 70. Y lo otro... Bueno, un bicharraco. Solamente son 6 niveles, ¿vale? Tampoco le puede subir mucho más. Pero bueno. Se quedaría bastante, bastante aseadito. O sea, bastante bien. Por eso le di un puntito solamente a aceleración. Y luego todo lo demás a defensa. Es lo que haría yo con Casemiro. Y lo probaría. La verdad que me apetecería probar cómo me roba este Casemiro. Porque sobre el papel... Uf. La pinta es tremenda. Posiblemente sea el mejor protector del juego. Físico. No con giro. O sea, que con giro... En global a mí me gusta Wilmar Barrios como el mejor para mí. Bueno. Vinicio de los Montes. Vamos a ver. Ana Móvil. Extremo izquierdo. Ocho nivelitos de la cara que tiene. Ahí está. Vamos a ver qué tiene por aquí. Él es constante, curiosamente. La habilidad tiene el regate de Neymar. Lo que le falta es quizá una marsellesa. Pero bueno. Tiene muy buen regate. Tiene muy buen play de la idea. Tiene muy buen giro. Uno de los mejores giros que tiene el juego es el de Vinicius. También tiene, curiosamente, pasas en profundidad. Bueno. ¿Qué le subiríamos nosotros? Pues evidentemente que le subiría yo con ocho nivelitos al Bini. Pues yo al Bini le subiría... Quizá le subiría un poquito de... Hombre. Esa potencia de tiro me parece poquita. ¿Vale? 74 me parece poco. Porque si tú entras para adentro siendo ala móvil. Un ala móvil va a tener bastantes veces disparos desde el interior. O sea, entrando hacia adentro. Disparos al paro largo. Yo le subiría potencia de tiro. Lo que creo que es la de velocidad. Curiosamente, velocidad sube. Tanto velocidad como potencia de tiro. Como resistencia. Creo que es la mejor estadística. El mejor atributo para subir siempre es ese. Porque te sube tres. Tres aspectos físicos. Aparte de... Bueno, dos aspectos físicos. Y potencia de tiro. Yo le subiría velocidad. En esos ocho nivelitos lo meterían posiblemente en 90. Tampoco flipáis mucho más. ¿Vale? 90, 91. Mucho, mucho. Y lo dejáis ahí. Bueno, es lo que haría yo. Y posiblemente... Entre igual finalización. Sí, posiblemente finalización. Pues eso. Y a velocidad. Que es la de... Creo que es... Tren inferior. Sí, sí, tren inferior. Es la que le subís. Tren inferior que me sube tres puntitos. De las cosas que yo quiero que me suba. Y también finalización. Para aprovechar que es un ala móvil. Y se me dirá para adentro. El Vini. También me gustaría que me saliese. Pero no es realmente otro. Uno de los que yo quiero 100% es Casimiro. ¿Y el otro quién es? A ver si aquí lo adivina. Bueno, Benzema. Karim Benzema. Es un jugador que lamentablemente no es rápido. No tiene resistencia. Es, digamos... Cinco nivelitos me parece. Muy poquito. Pero claro. Tened en cuenta la cara. Espérate. Ahí está la cara. Tened en cuenta que él ya parte con 91 de media. ¿Vale? O sea que... Evidentemente tampoco le puede subir mucho más. Porque si no se va muchísimo de media. ¿Qué le subiré a yo? Pues yo iría básicamente aquí 100% a velocidad y aceleración. ¿Por qué? Básicamente... No porque quiera utilizarlo para correr. Porque no es para eso. Porque además enganche. Sino porque tiene muy poquita resistencia. Muy poquita. 73. Y velocidad lo que hago es subir la resistencia. Por tanto iría a eso. Mejorar un poquito el aspecto físico. Y... Y eso es uno de los mejores jugadores de posesión. Para jugar con posesión. Porque es uno de los mejores delanteros centros con pase. ¿Vale? Tiene 78 de pase. Con el busqueo ya se te mete un 80. Bueno. Vamos a ver. Busquets. Sergio Busquets. Protector. 1,89. Este es un jugador constante. Efectivamente. Marsellesa. Curiosamente un MCC con Marsellesa. Para saber más todo. Que tiene muy buena sabiduría de pasos. Se tiene interceptador. Su velocidad aérea. Y espíritu de lucha. Tiene habilidades bastante decentes para ser un MCD. ¿Qué problema tiene el busi? Pues que es un lintorro. Es muy lintorrillo. ¿Vale? ¿Qué haría yo? Para mí un MCD tiene que tener resistencia también. Por tanto. ¿Qué le subiría yo? Velocidad. Que parece que siempre os digo velocidad. Pero es que en algunos aspectos es porque le sube resistencia. Que yo considero que para algunas posiciones son fundamentales. Como por ejemplo para el MCD. Porque aunque tú este jugador le suba mucha velocidad. De igual. Porque no le vas a meter mucho. ¿Qué te lo vas a llegar? ¿A 69 de velocidad? O 68. O 69 de aceleración. Cuando empiezas a combinarlo. Son 9 nibilitos. Por tanto. Yo le subiría básicamente lo justo para que me llegue resistencia a tenerlo ya en 82, 83. Y luego lo demás a defensa. Pero Busquets es un jugador lento. De por sí. ¿Vale? Si utilizáis dos MCDs es donde mejor podría aprovechar a Busquets. Si aún así queréis utilizarlo como un único MCD. Entonces sí metedle todo a velocidad y aceleración. Porque si no vais a sufrir mucho para cerrar los huecos. Bueno. Jordi Alba. Que tenemos un problema parecido al que suele tener Roberto Carlos. Que tienes que defender por velocidad. Porque en aspecto defensivo flojea. ¿Vale? También la IQ defensiva. Estos jugadores que son muy bajitos suelen tener una IQ defensiva bastante deficiente. Bastante sospechosa. Como le pasa también a Roberto Carlos. Y Jordi Alba es un poquito también por ese camino. No tiene contacto físico. O sea, se lo van a cepillar. Se lo van a amarentar. ¿Vale? Cuando está enfrente a uno con más físico. El extremo más físico. Cuando el rival se entra al segundo palo. Y Jordi Alba está a par ese hueco. Se lo van a reventar. O sea, a Jordi Alba se lo follan. Entonces hablando en serio. Como a Roberto Carlos le pasa igual. O sea, está mintiendo igual. ¿Vale? Bueno. ¿Qué le subiríamos igualmente a nosotros? Pues yo a Jordi Alba le subiría obviamente todo a velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque es el único. El único poder. El único poder que tiene este jugador para defender. Por tanto, velocidad y aceleración. Continuamos con Joao Félix. 88 de media. Creador de juego. ¿Ves la cara que tiene? Ahí la tenéis. El minino. El minino. 11 nivelitos. ¿Ela es constante? No. Vemos que es un jugador que tiene habilidades. Pasa el primer toque. Pasa el profundidad como lo más interesante. No tiene ninguna habilidad de disparo. ¿Vale? ¿Qué le subiríamos nosotros? Bueno, es un jugador que tiene un regate, buen regate, defente, tampoco que sea una maravilla. El disparo, bueno, defendito. Para hacer un SD. Podría ser mejor, pero bueno, no está mal del todo. En cuanto al pase, 77 me parece poquito. Yo, si lo voy a utilizar de media punta, le subiría pase. ¿Vale? Porque no es rápido tampoco para meterle de segunda punta o de extremo izquierdo, bajo ningún concepto. Porque tampoco tiene habilidades ni dos toques. Y tampoco tiene habilidades de disparo. Para meterse para dentro y tirar un R1 al palo largo, por ejemplo. ¿Vale? O un disparo. Yo lo pondría posiblemente de media punta. ¿Qué le subiría yo? Pues le subiría pase. Sobre todo. Pase y un poquito de velocidad para que me suba resistencia un poquito más. Pero sobre todo este jugador iría por pase. Para aprovechar lo único que tiene, que son un par de habilidades de pase. Hay que pasar primero el toque y pase en profundidad. Bueno. Diego Carlos. Aquí tenemos un problema que no tiene ningún tipo de sentido. A ver la cara primeramente. Ahí está ya la cara. Este jugador no está ya en el Sevilla. Ya no está en el Sevilla. Por tanto, es un jugador que tampoco es constante. Es normal. ¿Qué pasa con este? Porque este siempre te va a salir en C. Siempre. Porque está en el Sevilla. Y ya ha cambiado de equipo. Esta es la carta del Sevilla. Son cagadas de Konami. Madden Konami. Que debería dejar de hacer esto. Debería dejar de meter jugadores en equipos que ya no están. Porque este no se puede utilizar. Aunque te salga. No se puede utilizar. ¿Vale? Porque ya está en otro equipo. Y no es constante. Y va a salir siempre en C. Aún así. ¿Qué le subiría yo a este? Velocidad para dejarlo en 70. Solamente en 70. Son 9 nivelitos. Y todo lo demás, defensa. No se quedaría nada mal. ¿Problema? Si no lo podemos usar Konami para que lo metes. ¿Entendéis? Bueno. Bonu. Yo creo que ya habréis adivinado quién es el otro que quiero. Bonu. Portero ofensivo. Este jugador. Son 9 nivelitos. La cara que tiene. Efectivamente. Ahí lo tenéis. Este jugador sería perfecto para una plantilla de africanos. Por ejemplo, la que tenemos nosotros. Que ya tenemos al Bonu normal. Pues el Bonu este destacado posiblemente se quedaría mejor. Ese es un jugador que yo le subiría. A él no es constante, ¿verdad? Ah, pues mira, si es constante. Hostia, pues no está nada mal, ¿eh? Este es constante. Cuidado, ¿eh? Ah, le falta un patadón por abajo. Pero bueno. Tiene para penalti. Es ofensivo. ¿Qué le subiríamos nosotros o qué le subiría yo? Pues evidentemente solamente le puede subir tres cositas. Los tres atributos de portero, digamos, como más importantes. Yo le subiría, evidentemente, a tajar. Iría equilibrándolo. Iría equilibrando, ¿vale? Entre a tajar. Le desviar tampoco. Hombre, si es que aunque le subáis mucho en desviar, ya sabéis que los porteros muchas veces dejan la pelota muerta. Para que la mete el delantero a placer. O sea, que es un poquito tontería porque es un aspecto base del gameplay. Aunque tú lo pongas en 99 de desviar, te va a pasar igual. O sea, va a seguir pasando, ¿vale? Evidentemente son nueve nivelitos. Meterlo en atajar y luego ir nivelando. Ir nivelando entre otros de portería, ¿vale? Bueno, no está mal bonus para un retito de África, ¿no? Y aquí está el otro que quiero. De esta caja quiero a Nabil Fekir y a Casemiro. Jugador de hueco muy conocido. Yo me acuerdo de este jugador en la beta que iba completamente desnudo. Completamente volando. 12 nivelitos que no está nada mal. Es un jugador constante que no tiene mala pierna mala. Sin ser ambidiestro, pero no tiene mala pierna mala. Es un jugador que tiene disparo lejano, disparo sin rotación, descendente, pasa en profundidad. Pasa el hueco. Picardía para sacar falta y penaltis inventados. Capitanía y espíritu de lucha entre los más destacados. ¿Qué le subiría yo a Nabil Fekir? Hombre, yo es que lo quiero mucho para utilizarlo tanto de delantero centro como de segunda punta. Como suplente de Messi, por ejemplo. ¿Por qué quiero Fekir? Porque Fekir es un potencial jugador de buena flecha. De buena letra. De que en el Betis aparezca en numerosas ocasiones con buena letra. Y Fekir en A. ¡Boo! Fekir en A. Y cuando le suba esos 12 niveles, lo quiero yo ver a este bicharraco. Lo quiero yo ver. A ver la cara que tiene. Efectivamente. Flow. La barba del flow. ¿Vale? ¿Qué le subiríamos nosotros? Pues evidentemente, si yo lo quiero utilizar allí de segunda punta o delantero centro, de segunda punta lo pondría sobre todo para aprovechar a ese jugador de hueco. Pero es que este tío lo puedes poner delantero centro. ¿Qué le subiría yo en esos 12 niveles? Velocidad para subir esa resistencia. Obviamente, aquí sí quería yo velocidad, aceleración. Velocidad, aceleración. Y si me quedan... Según cómo me quede, le subiría a finalización también. Por tanto, 12 niveles. Velocidad, aceleración, finalización. Son, digamos, las tres cositas que le subiría. ¿Vale? Es curioso porque la mayoría de las veces de las subidas suelen ir a velocidad por el aspecto. Porque siempre os digo lo mismo. Que se combina con resistencia. Que es muy importante. ¿Vale? ¿Vale? Pues creo que ya era el último que nos quedaba por decir. Ahora os voy a decir quiénes son los jugadores potenciales de que aparezcan en buena flecha el jueves que viene. Así que no podemos irnos aquí directamente a la práctica mismo para deciroslo. Son buenos. Bueno, ¿quiénes son los jugadores potenciales de buena flecha el jueves que viene? Porque ya han empezado las ligas. Este fin de semana fue la primera jornada en las ligas europeas. Las ligas americanas ya sabéis que están desde hace más tiempo en activo. Bueno, jugadores que pueden estar posiblemente estén a no ser Kakuromi si le vaya a la pinza. ¿Qué puede pasar? En A. Por ejemplo, Donnarumma es posible que esté en A o en B. Messi en A. Repito, Messi en letra A. Si tenéis el Messi normal. Obviamente, si tenéis este Messi, el que tengo yo, da igual. Porque no te va a venir en A. Te va a venir en B. ¿Vale? Si tenéis la leyenda, os va a venir siempre en B. Nunca va a venir en A. Haga lo que haga en la liga. Luego, Neymar también muy posiblemente llegue en A. Los dos marcaron. Y también, en el caso de Neymar, dio unas cuantas asistencias también, además de marcar. Son jugadores que potencialmente lleguen en A. La primera semana de letra vamos a tener a Neymar y Messi en A. O sea, espectacular. Y aquí os digo, si tenéis el Neymar leyenda, da igual. Por ejemplo, va a venir en B. A mí, por ejemplo, este Neymar me vendría en A. ¿Vale? A mí, por ejemplo, este Neymar, que es el normal de la caja, me vendría en letra A. Y este Neymar en A, con la flecha para arriba, es una auténtica putísima locura. O sea, literalmente es que no lo puedes parar. Ya es imparable. ¿Qué pasa también? Otro jugador que podría venir en A. Haaland. Ha metido a goles. ¿Qué pasa? Que no es ningún Haaland del Manchester City. Por tanto, vuestro Haaland, el que habéis pillado a los destacados, o el que tengáis, va a venir en C. Eso tenedlo en cuenta. A no ser que Konami sea una sorpresa. Si Haaland el jueves, aparecen en A o en B, significaría que los jugadores que están en otros equipos, ¿vale? Que han fichado por otros equipos, pero continúan la carta de su equipo, como por ejemplo Kulibaly, seguirían apareciendo con buena letra. Aunque haya tenido otro equipo. Pero, comprobamos la semana pasada que eso no ocurrió. ¿Os acordáis que lo comprobamos con Arturo Vidal? ¿Vale? ¿Qué más jugadores son potenciales de buena letra? Por ejemplo, este señorito. Joshua Kimmich, que marcó con el Bayern de Múnich. También Musiala. También Nabri. Son jugadores potenciales de que aparezcan en buena letra. Y, curiosamente, un jugadorcito, un delantero centro, Iceman, mejor conocido, que también posiblemente venga en letra A porque marcó dos golitos, juega en el Lille y se llama, y yo lo he recomendado más de una vez, Jonathan David. Por ejemplo, para un equipo de sub-21, o para algún reto de lo que sea, para un equipo de Ligue 1, o si tenéis el destacado de Jonathan David. Yo, por ejemplo, en la de la sub-21, tengo el destacado de Jonathan David. ¿Vale? Son jugadores con potenciales de buenas letras. Sergio Ramos también puede que vengan en letra B, porque el PSG ganó por goleada. El Bayern de Múnich ganó también, ¿vale? Y yo creo que ya está, que no nos queda así más destacado, así que pueden aparecer en buena letra que hayan hecho una... En buena letra me refiero a una... Sí, una... Que haya tenido mucha repercusión, haya metido muchos goles, mucha asistencia. A mí no me viene, digamos, de los más conocidos. Creo que son esos los que pueden venir en buena letra, ¿vale, gente? Pues nada más, os leo en los comentarios y hasta la próxima.